Levanta tu mano al cielo, toma la mano de tu hermano que está allí por favor, tómala, tómala, levántale la mano arriba Y di conmigo gracias Señor, di conmigo gracias Señor Jesús tú dejaste tu hogar precioso, tu inmenso reino, por morir en la cruz por mí Jesús tú dejaste tu hogar precioso, tu inmenso reino, por morir en la cruz por mí Levanta tu mano arriba y di conmigo gracias, gracias Jesús Gracias mi Rey, gracias Señor, por morir en la cruz Levanta tu mano en alto y di conmigo gracias, gracias Jesús Gracias mi Rey, gracias Señor, por morir en la cruz por quién Por esa sangre, preciosa sangre, preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz Por ella vivo, por ella vivo, por ella canto, por ella espero que venga mi salvador Levanta tu mano arriba y di conmigo gracias, gracias Jesús Por esa sangre, por esa sangre, preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz Por ella vivo, por ella canto, por ella espero que venga mi salvador Gracias Jesús Levanta tu mano y di conmigo gracias, una corona, gracias Gracias, muchas gracias, una lanza, era mi lanza, gracias Él murió por ti, demos gracias Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias mi Rey, gracias Señor, por morir en la cruz Levanta tu mano, extiendela hacia adelante, aquí di conmigo gracias Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias mi Rey, gracias Señor, por morir en la cruz Gracias Señor, porque aun cuando yo lo merecía Tú moriste por mí y pagaste por lo que yo tenía que pagar mis pecados Gracias Jesús El creador del mundo muriendo por su creación Gracias Jesús Dígalo conmigo Que se escuche en el cielo Por esa sangre, preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz que canta en la iglesia Por ella vivo Por ella vivo, por ella canto, por ella espero que venga mi salvador Conmigo Pues por su sangre, sangre, preciosa sangre, sangre que derramó Jesús en la cruz Por ella vivo, por ella vivo, por ella vivo, por ella vivo Por ella vivo, sangre, por ella canto, sangre, por ella espero que venga mi salvador Una vez más, vamos a ver Por esa sangre, sangre, preciosa sangre, sangre que derramó Jesús en la cruz Por ella vivo, por ella vivo, por ella vivo, por ella vivo, por ella cantó, sangre, por ella espero que venga mi salvador Que se escuche la iglesia, por esa sangre grítenlo, grítenlo, preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz que canta en la cruz que canta en la cruz que puede ser para Cristo en la cruz que canta en la cruz que canta en el cielo